Hemos hecho este recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 2802, que modifica el decreto 2248. En ese sentido, y para que la gente lo pueda entender, el gobierno pretende y pretendía, el gobierno del MAS, meternos las manos al bolsillo para que nuestros recursos y lo que genere nuestra inversión en el fondo de pensiones vaya a temas administrativos, de infraestructura, de seguridad, de sistemas, inclusive transferencias al propio Tesoro General del Estado. Eso significa que nuestros ahorros servirían para que haya mayor burocracia y se paguen sueldos, obviamente, de empleados e infraestructura de la gestora pública, cosa que, obviamente, eso está en contra de nuestro derecho económico y, obviamente, es una arbitrariedad lo que ha hecho el gobierno del MAS, lo que hizo Evo Morales confirmar este decreto 2802 y, en ese sentido, nosotros queremos decirle a la población que el suscrito diputado ha hecho esta interposición para el Tribunal Constitucional para que se resuelva de forma inmediata. Tenemos cinco días para que pueda ser admitido este recurso y esperemos, obviamente, resolverlo. Y el compromiso con todo el país de fiscalizar y de seguir protegiendo nuestros intereses por encima de intereses particulares políticos y partidarios.